Pues yo estoy al igual que yo creo que todos los que apoyamos a Beatriz Paredes en espera de que ella tome una decisión oficial y pues sabremos de subarnos a esa decisión, la que ella determine, sea la decisión que ha tomado el partido o sea la decisión que ella personal tenga. Y pues yo no veo por qué no haya de llevarse las elecciones el próximo domingo, pero insisto, pues hay que esperar que sea ella quien lo determine, si se alinea con la decisión oficial o si toma la determinación y habremos de seguirla a donde vaya. ¿Así sea Morena? Pues primero habrá que ver qué es lo que ella determina, pero lejos de los partidos yo creo en la persona y por supuesto que Beatriz Paredes representa la esperanza, la capacidad y la congruencia que este país necesita. Creo que es el tamaño del miedo que le tienen, o sea yo estoy muy de acuerdo en que tiene que ser una decisión superior por el bien del país, pero el crecimiento que ha tenido Beatriz es indudable. Yo creo que lo sano sería y lo que nosotros quisiéramos pues es que se lleve a cabo la elección y que pues se miran cuerpo a cuerpo, pero pues es una decisión que ella tendrá que tomar y habremos de respetarla.